Arranque. Sí, por favor. Puertas. Cerradas. Freno de aparcamiento. Puesto. Luz exteriores. Sí. Pompas de combustible. Puestas. Luzos de emergencia. Armadas. MSDU. Menú. Buen día, soy el Teniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, Jonás Nava Martínez. Soy el Teniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, Roberto Teranzo Luis, aplicando el Plan DL3 de insumos médicos para la Ciudad de Mérida. Soy tripulación del avión CASA 295, que se encuentra ahorita en Apoyo al Puente Aéreo, que se realiza con motivo de la contingencia. En estos momentos estamos realizando transporte de medicamentos a los diferentes estados de la República. Mi experiencia como tripulación de los aviones CASA es muy bonita, ya que con los conocimientos y la experiencia, así como el adiestramiento con el que contamos, nos ha permitido apoyar a la población que más lo necesita en todas las regiones del país. Recuerden, quédense en casa. Recuerden que unidos somos la gran fuerza de México.